No me digas Señores, pues acá estamos Nuevamente Cristina, Jack, gracias Gracias por estar con nosotros en un programa Más de Café con Sabor Amargo Hay dos temas Jack, Cristina, tenemos que Luis Ángel se incorpore Con nosotros, que es la libertad De expresión, la libertad de expresión Realmente hay en Quitaro Pero antes, Cristina, antes de empezar Es decir, Luis Ángel que conoce bastante De esto En Quitaro Platicábamos de una nota, Chris Que nos dice el favor incluso de compartir De cómo un calde, cómo un alcalde Y muchos alcaldes de Wuhan Muchos alcaldes de Yucatán Y también de Quitaro y también de Oaxaca De todos los lugares Lucran, lucran con la necesidad De la gente Despensas que pudieron haberse dado Que debieron haberse dado En los primeros meses de la pandemia Dos, tres meses Cómo los guardan ellos En sus bodegas, que estén allá Y después Pero sin tener moral alguna Incluso, fíjate El mismo El mismo alcalde De Wuhan El mismo alcalde de Wuhan Cristina Él, uno de sus achichincles Le hizo un pancho Repartiendo unas despensas En un fraccionamiento Que se llama piedra de agua Agarraron a sus achichincles Que era, dice, su matador O su gente así, clarísimo Porque es de buenas costumbres El alcalde Y lo digo, claro Que se me molesta Que ya se pasen De pasen de reatas así Y estoy muy molesto por eso Pero sin embargo Ves Cómo esta vez Este video Y qué bueno Que la ciudadanía De frente Lo graba Lo exhibe Y le dice Miren, esta es la rata Este es El panista Freddy Ruz Que está Guardando Las despensas Y la está Llevando A las personas Para comprar voto Cristina Eso pasa Eso pasa Es la realidad Por eso cuando ustedes Ya decías Oye ¿Dónde están El millón de despensas Que se dieron? Los vas a ver en campaña Ya Cris Los van a ver Ganando votos De hecho Tristemente Fíjate Gerardo Muy buena tarde Para todos Justo El Saber que estas cosas Ocurren El reconocer Que estamos fallando Por una parte Como sociedad Porque no estamos Poniéndonos Prestando atención A las situaciones Tan Terribles Como es O como son Los actos de corrupción Si es un tema En el que tenemos Que empezar A enfocarnos Hablamos Hablamos Sobre que haya libertad De expresarnos Y de debatir Y sí Ciertamente Ahora es un tema Común El pensar Que se nos pide Aguantar Se nos pide Quedarnos callados Se nos pide Solamente observar Y la realidad Es que no Tenemos la fortuna De podernos comunicar Pero sobre todo Tenemos que utilizar Estas herramientas Para podernos comunicar En buscar un bien común Si yo estoy viendo Un reparto Inequitativo Si yo estoy viendo Una situación En donde Reconozco Que hay una falta Por parte de alguna autoridad Tengo que señalarlo Y tengo que denunciarlo La ventaja De las comunicaciones Que tenemos ahora Es justamente eso Que Ya no es Tan burocrático El poder informar O ya no nos tenemos Que comunicar con alguien Para que ese alguien Hable por nosotros Sino que ya tenemos Esta facilidad Como ahora tú Nos abres esta puerta De poder decir ¿Sabes qué está ocurriendo? No estoy de acuerdo Encuentro que es algo negativo Pero sobre todo Empujar a que las autoridades Dejen de ser canalladas Y empiecen a Tomarse en serio La opinión De todos los ciudadanos ¿Sabes qué me ha gustado Ya, Cris? Que hemos estado Viendo De veras Como Las redes sociales En Quitarro De veras Como ya Han estado Interactuando más Como la gente Ya está Diciendo Oye Mara Oye esto Oye Carlos Joaquín Oye Pedro Joaquín Oye Este ¿Cómo se llama? Alcaldesa de Playa Ya la gente Me da mucho gusto Laura Beristán Laura Beristán Y la gente Ya se está Ahora sí Soltando el chongo Y eso es padrísimo Ya Bueno Así es Es correcto Gerardo Buenas tardes Buenas tardes a todos Creo Que está Surtiendo Efecto De alguna Manera Que estas Benditas Redes Sociales De las que Hablamos Nos den La oportunidad A los ciudadanos De expresarnos De no estar De acuerdo Y también Por supuesto De señalar Cuando las cosas Estén bien En ese sentido Creo que La participación De la gente Tiene que ser Más Cada día Hay que Hay que Conformarnos ¿No? Hay que conformarnos Cuando Vemos que Nuestro presidente O presidenta municipal Dependiendo Donde se hable No está Las cosas Bien ¿Por qué Ser Conformistas? ¿Por qué Ya lo decía yo En otro programa? ¿Por qué El político Espera Que le digan Gracias Porque Espera A tomarse La A salir Bien bonito En redes Sociales Y esperar Que la gente Le diga Gracias Yo creo Que las gracias Se dan Cuando El político Y hay que Reconocerse También Porque si hay Algunos Que salen De su Zona De confort Cuando el Político Hace Cosas Fuera De su Ámbito Legal Catorio Yo creo Que si hay que Reconocer Pero mientras Estas personas Llámesele Cualquier Servidor Público En el Círculo Y en el Ámbito De sus Facultades Haga lo Que tenga Que hacer Para Satisfacer Las necesidades Públicas Yo creo Que Ese Servidor Público Entonces Está mal Porque está Esperando Que le den Las gracias El Servidor Público Se renta Aunque se Escuche mal Para hacer Un trabajo Como cualquier Otro trabajo Ya lo decía Cristina En la sesión Pasada ¿Por qué No aplicársele Al servidor Público Lo que se le Aplica a cualquier Empleado En cualquier Empresa Funcionas Te renovo Tu contrato Y sigues En mi Empresa No funcionas Adiós Nos vemos Para la próxima Ven más Preparado Luis Ángel Gracias por Comprobarte Luis Ángel Estamos esperando Pero además Luis Ángel ¿Cuántos años De experiencia? ¿Cuántas Campañas Que has visto Y esas dichosas Despensitas Ese Ese recurso Que se da Luis Ángel Para comprar El voto De los ciudadanos Y ahora Decimos Con la pandemia ¿Cuántas despensas Van a aparecer? Que dice que se repartieron Pero están allá Guardadas En bodegas Para nuevamente Coaccionar el voto Luis Ángel No es una novedad Luis Ángel Lo que pasa es que Lo volvimos Una cosa Lo volvimos Una exigencia Ahora A diferencia De No lo crean Ustedes Ya tenemos Un voto Más Mejor Para Que Una canasta Un voto Nunca dices Que no Porque déme Los canastas Déme 500 pesos 1.500 2.000 pesos Y voy a votar Por eso Pues es que La gente Ya no Me gusta Para Para Si lo veo Por otro lado La maña De los funcionarios De ofrecerlos Porque no es De su bolsa Porque De ese lado También tiene Su castigo Y su castigo Es perene De poco a poco Y por muchos años Porque gracias A las benditas Redes sociales Que siempre vamos a hablar Porque va a ser noticia Esa gente Queda exhibida Queda manchada Por el resto De su vida Si bien nosotros Creemos que La ley No lo castiga Cierto No lo castiga Porque no lo quiere Castigar El pueblo Si lo castiga El pueblo A veces Tiene memoria Y los vecinos Los amigos Los parientes Todo el mundo Lo señala Con el dedo Con los ven Pasar con sus Garminetas Nuevas ¿Sabes dónde Lo robó De las canastas Que repartió Es una cosa Que nos estamos Castigando Yo también Acuerdo Que señalemos El tipo De irregularidades Por redes sociales Yo pensé Que íbamos a hablar De libertad de expresión Efectivamente Es un derecho Contragar a la Constitución Es de los más sagrados A criticar A cuestionar A esternar Los puntos de vista Pero La ley También nos expone Que nos impone Restricciones Hazlo Pero hazlo Con respecto No tienes Por qué decir Por ejemplo Que es una rata Es un perro Simplemente Es como Estía de irregularidades O se está Se está desviando De cosas Es un ladrón Porque no sabemos Si está robando A lo menos Lo está desviando Me dicen Que es un ladrón No me consta Es un presunto Presunto ladrón Porque además Pero además Es un tema importante Que era el tema central Que qué bueno Que le dices Porque hablamos De libertad de expresión Y la libertad de expresión Es un derecho Constitucional Es un derecho Que muchas veces No tienes que ser Prensa No tienes que ser Medio de comunicación Para tener ese derecho Como ciudadano Es tu obligación De verdad Decir las cosas De frente Sin miedo Y es por eso Que los políticos Realmente Hacen Y deshacen Como tú decías Son tan cínicos Que a pesar Que los das Marcando por el dedo Les vale gorro Sus bolsillos Están llenos Luis Ángel Y los vemos A todos los políticos Son así Hablamos O sea No quiero hablar De ningún político Porque de plano No voy a acabar Pero si hablamos De políticos De Yucatán De Campeche De Quintana Roo De Sonora De Nuevo León Del DF Es lo mismo Luis Ángel Pero lo más importante Y es importante Es cuando a ti Como ciudadano Que es lo que está pasando Más fuerte En Quintana Roo Ahora Te coactan La libertad de expresión Y eso está grave Y lo peor Cuando los mismos Medios de comunicación O los que se dicen Los que se dicen Compañeros de la prensa Por el Chayo Se callan muchas cosas Luis Ángel Ahora esto Puedo decir Y se pudo decir Y se pudo garantizar Una cosa Lo que le entregan A los reporteros Que llaman Chayo Son migajas ¿Sabes quiénes Llevan La tajada grande? Los dueños De los medios Los que Van a desayunar A los grandes hoteles Con los funcionarios Esos sí Se llevan A la lana Sin embargo No hay censura La prensa Nosotros Autocensuramos ¿Qué pasa Cuando metemos Autocensuramos ¿Qué pasa cuando metemos Una publica Una documentada Una publica Esperas una semana Quince días Publicas una nota similar O la misma nota La vuelve a rechazar Fuera quincitos A la tercera Pero después Ya no lo publicas Te autocensuras Esa nota ya no entra Entonces Inclusive Te puedo hablar Por experiencia propia Que mi primer libro Que publicé Hace 20 años Trugió precisamente De esa inquietud De ese coraje Que yo escribía Y escribía Y escribía Y como Quintarota Muy este Muy controlado En cuanto a medios Lo que aconteciente Que el periodo Cuando yo trabajaba Le pagaban la nómina El gobierno del estado No pagaba Seguros de la Universidad En el periódico No pagaba No pagaba Nada Y si Sus nómina Sería de gobierno A mí me daba Cuidado Escribe Y escribe Y escribe Y escribe Claro que lo habías Publicado yo Sobre artista Sobre flores Sobre perfumes Pero cuando yo Puedo verlo No me publicado Lo tengo que escribir Y después Custador de sexenio Y así que Puedo escribir Mi primer libro Precisamente Por la autocensura Que me imponía Y más o menos Como yo No había medios Sociales Cuando hay redes Hoy si hay redes sociales Ya no tienes Que escribir tu libro Te vas a redes sociales Y pues como abogado Conozco Mis administraciones Como ciudadano Tengo el derecho A escribir Tengo todos los otros mundos Pero hay que cuidar Las formas Porque también Te pueden acusar Por estar lesionando Por daños Por la vía civil Y eso no es la nota Pregúntale a Xavier Arbido Pregúntale a Irma Serrano O sea Por nunca De esa naturaleza Sí, pues puede hacer las cosas La gente no ha despertado Paisano O sea Los funcionarios no han despertado Haciendo uso De sus derechos Porque los que no tenemos Los derechos Ellos también Tienen sus derechos Con ciudadanos Habla de ellos No digas Es que su esposa Se va a tomar Todas las noches No, no No te meta con su familia No te meta con su vida Que es lo que está perdiendo Muchas veces Está perdiendo Su punto de vista Te quieres ofender Y te vas A donde más le duele Te vas con su esposa Te vas con sus hijos Todos los presidentes decían Pégame a mí Todo lo que quieras Pero no le pegas a mi esposa ¿A cuál nivel Le han pegado De los presidentes? A mí un día Es que Con fin en esto Que empezaron Que era el más respetuoso Empezaron con él Ahora le están pegando A la esposa De lo que se va Antes no se respetaba Mucho a la mujer ¿Por qué? Porque al hombre Le duele Que le pegan A mí Pero con mi familia Mi vida Pero igual no Pero el problema es Cristina Que por desgracia Ahorita Te liberas ya Es que Los mismos políticos Meten a la familia Para querer ganar votos Y ser empáticos Ves A los políticos Metiendo a la esposa Metiendo a los hijos En la política Oye Ellos te ponen En el flechero Tú no tienes la culpa Porque de antes Tú decías Los políticos Eran ellos Pero ahora Utilizan la imagen Del hijo Utilizan la imagen De la esposa Y Cristina Lo vemos normalmente Eso Sí, de hecho Personas Me gustaría contarles Ahora que tengo Los señores Panistas Los tengo plenamente Identificados Traen una batalla C.R.A. Para cerrar mi cuenta En Twitter Infortunadamente Infortunadamente Para ellos No han leído No han leído Completamente Ellos Porque yo Si los leí Si leo los términos Conozco perfectamente Que para poder Convivir dentro De esta red social Yo necesito Tener un cierto Comprimiento Y tengo que tener Un cierto vocabulario Y tengo que Respetar La parte De la comunicación Que yo expreso Sin embargo Entiendo perfectamente Que a los señores Panistas Les chirrea En los oídos El que les digas Ladrones Pero porque Les chirrea eso Y no hacen Por cambiar Sus conductas Yo los invitaría A eso No busquen Cerrar una cuenta De Twitter Porque yo Al final del día Sé que estoy cumpliendo Y si lograran Cerrar una cuenta De Twitter Puedo abrirme otra Porque al final del día Eso no cambia La expresión Yo ahora mismo Tengo Bloqueada Mi comunicación Directamente Con la presidenta Municipal De la entidad Donde vivo Sin embargo Eso no limita Lo que yo expreso Que la señora Es una corrupta Y lo voy a seguir Expresando Porque sí Por supuesto Es mi derecho No, pero además Cristina Hay una ley Y hay una De la corte En la cual No te puede Bloquear Ningún Sí, de hecho Estamos trabajando Con eso Ya la próxima semana Les tenemos Listo Pero además ¿Sabes qué? Lo interesante Es ver Cuando Tú expresas Alguna opinión Opinamos Y cómo se nos Caen los bots Es increíble Que tengamos Muchas veces Más bots Que nada Dices Oye, espérate No me hagas Tan famoso ¿Qué pasa? Es correcto Ese es un tema Ya viejo Yo tengo Con mi cuenta De ti Tiene unos 10 años Aproximadamente Y sí Es un tema viejo El tema De los bots ¿No? Ahora Retomando un poquito Lo que dijo Luis Ángel Lo que dijiste tú Y Cristina Lo resumo Yo creo que Estás en lo correcto Gerardo En cuanto A que el político Si él mismo Pone A la familia A los hijos A la esposa En la fotografía Principal Para que salgan Con él Los lleva A eventos Públicos Los hace parte De su campaña Pues entonces Yo creo que No hay Ningún Pues no creo Que no debe Haber ningún problema No debe Haber ningún problema Porque Si cualquier Político En aras De exponerse Como una persona De familia Como una persona Decente Con valores Blah 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 Está exponiendo A su propia familia Entonces yo creo Que en ese momento El escarnio Público Le va a caer Con todo Dos ejemplos Que se me vienen A la mente Rapidísimo El primero Chanito Toledo En Quintana Roo Ahí lo veías Con la esposa Con los hijos Hace un par de años Aquí le hicieron El evento De aniversario De un bache Que tenía Años abierto Hicieron un Pues hicieron Un espectáculo Algunos activistas Y pues ahí va Chanito Toledo Con la esposa Con los hijos A palear Ridículamente Tengo que decirlo Arena Piedras Para tapar el bache Entonces yo creo Que en el momento En que tú Expones a tu familia No lo está haciendo El público No lo está haciendo El periodista Lo estás exponiendo Tu político Discúlpame El segundo caso Y es muy reciente El señor Orbañanos Recién Recién puesto Por Carlos Joaquín Como vocero Del estado El señor Ni tardo Ni perezoso Se empezó A promocionar Con su familia Con sus hijos Espérame Señor Orbañanos Yo inclusive En su cuenta De Twitter Le puse por ahí Cuidado Cuidado con lo que Estás haciendo No expongas A tus hijos No lo critiqué Le estoy diciendo Algo que es Una realidad Aunque no nos guste No expongas A tus hijos En redes Por todos Es sabido Que si tienes Un menor de edad Lo que menos Debes de hacer Es exponerlo En las redes Máxime Si eres Si eres Una persona Pública Estás Exponiendo Al escarnio Público A tus hijos Fíjate Y además Va a ser Interesante Ahora No tanto En Chetumar Que están Todos vaciados Como dice Luis Ángel Pero ¿Qué pasa Ahora Con los compañeros De la prensa Que han sido Y están Haciendo Atosigados Golpeados Encarcelados Reprimidos Completamente En Cancún Y de veras De veras Cristina Es grave Grave Y ninguna autoridad Yo no veo Derechos humanos Que están allá Yo no veo Ningún diputado Ningún senador Ni local Ni federal Que hablen A favor De los compañeros De la prensa Oye Es que Dijo esto No No es posible Cristina Es correcto De hecho De los lugares Si tenemos ahí Las cifras De mayor incremento De riesgo Hasta un periodista Nos llevamos Al primer lugar Porque realmente Es vergonzoso Como la misma autoridad No es capaz De respetar A las personas Que están Obteniendo información Obviamente Justo El pensamiento De un presidente Municipal Es ser abierto Es dar a conocer A todos Tanto sus acciones Positivas Como las que Puede corregir O hacer las cosas Mejor Y lejos De querer Proponer O de querer Desarrollar Tapan 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 Y eso es lo único Que te dije Es que todo está mal Que necesitamos Seguirnos comunicando Y justamente Necesitamos seguir Empujando Que toda la información Porque toda la información Por pequeña O por insignificante Que parezca Nos importa Y nos debe importar Luis Ángel Tú lo sabes bien Años allá Y la mediciada Está a la orden Del día En Chetumal Y no es un tema Nuevo Y tú le dices No existe nadie No hay ni una voz Diferente En Chetumal Ahorita Luis Ángel Más que la tuya Hay gente No son periodistas Pero son un poco Los periodistas Se escriben en contra Y lo hacen Cuando no les renuevan Contratos Especialmente Ves que Aquellos hacen Como que les pegan Y aquellos Hacen como que se caen La verdad Que Cancún Es un caso Muy especial Siempre lo he dicho Es muy especial Y no solo En el ámbito Peninsular Por lo que te dirías Yucatán Es un caso Similar A de Chetumal Es gente tranquila Gente calmada Con mucha tradición En el caso De Cancún No Por su misma Conformación De Prooracional Entonces Con que viene gente De todos los estados Porque atacan mucho A los periodistas De Cancún Porque son periodistas Que Perón Son policías Gente de fuera En el caso De los policías De Yucatán Yo veo De Chetumal Son gente de la casa Son perros de casa Diríamos Como Perón Son perros Son de casa Apesar En el caso Vas a Cancún Tocante que vienen De guerreros Policías Que vienen de Veracruz Que vienen de DF Que no les importa Ni saben Que es la libertad De prisión Ni conocen Sus derechos Ni conocen Los derechos Humanos Ni les jalan Rindos Hacen lo que Les tenga la gana Y eso Y eso Para que cambien Todo un proceso Porque Cancún Es nuevo Chetumal Tiene mucho más años Que Cancún Yucatán Ya ni se diga Los niños Es un caso muy especial De Cancún Muy grave Es muy grave Beta Veracruz Por ejemplo Es un estado Bastante fuerte Beta Guerrero Ahí sí Matan a los periodistas Los secuestran Los torturó O lo que es peor Van contra su familia Pero yo creo que Para que Lleguen el caso De Chetumal Hablamos de una Represión De su teléfono Serían mentir Acá no nos repiten Aquí se maicea Aquí se les compra Se les invita Se les arreglan Problemas Les pagan Sus cuentas de luz Sus cuentas de teléfono Es más tranquilo Es diferente Es increíble Es increíble Que oseaba Son dos mundos Diferentes Completamente Dos mundos Completamente La Riviera Maya Cancún Y Chetumal Me creo ya Sí Gerardo Con relación A lo que menciona Luis Ángel Yo creo que El problema Del policía De la represión De golpear Al periodista Yo creo que Es un problema Institucionalizado De todo el país Pero depende De su jefe Pero depende De sus jefes También Ya Para mí Es un cúmulo De diferentes Cosas Que todas Vienen a recaer Básicamente En la imagen Que vemos Del policía Reprimiendo Golpeando Pidiendo Que no lo Que no lo graben Regañando Insultando Primera Con la sociedad Con Cancún Cristina Sí sin duda Y fíjate Y fíjate Que algo Que también Digo No es una Característica Yo consideraría Negativa Justo en que tengamos Tanta diversidad Al contrario Tenemos Como la alternativa De ver desde Diferentes aspectos Qué es lo que ocurre O qué es lo que Vemos Que puede Perturbar La paz social Que puede Ahorita Complicarnos A mí me gustaría Mucho que la gente Se interese Y realmente Se vincule A saber No solamente Que utilice Otras fuentes De información No solamente Las Gubernamentales O no solamente ¿Por qué? Porque muchas veces Lo que ocurre Es que Tenemos información Parcializada Y tenemos Una información Que es la que Quieren que sepamos Obviamente Esto nos hace O nos limita El poder Tomar acción Sobre mejoras En cómo estamos Viviendo Y sí La diversificación Y la posibilidad De que cualquier Persona Pueda hablar Y hacer Recomendaciones Que hace un gobierno Ya sea la sociedad Por supuesto También implica Que nosotros Tenemos esa misma Tarea de ser Mejores También implica Que tenemos Esa tarea De realmente Buscar un bien común Y de vincularnos Con las personas Sí No es sencillo Que la gente Reconozca Cuál es el valor De la comunicación Hoy más que nunca Tiene que cobrar Relevancia Porque si no estamos Lo suficientemente Informados Nos vamos Como los borregos Que solíamos ser Y entonces No vamos a tomar Decisiones Que realmente Nos benefician A todos Porque además En toda la república Ya que está La situación Muy especial Muy difícil Pero sin embargo Queremos Cada uno Quiere su tierra Y quiere lo mejor Y está allá Porque quiere salir adelante Sí Y eso es lo más importante Y muchas veces Por más que tú Quieres luchar Por esa paz Esa tranquilidad No se puede No se puede En este Tienes que hablar Tienes que alzar La voz Porque es la única Porque es la única Forma De que te puedan Escuchar Si no gritas Por desgracia Oye Nadie te hace caso Sí, claro Ya lo mencionaba Luis Ángel También Mira, yo tengo A la mano Hablando de Represión En cuanto al periodismo Aquí en Cancún También Y no pretendo Ni justificar Ni criticar Mucho menos La labor De muchos medios De comunicación Pero creo que hay unos Con un poquito De más valor Moral Por así decirlo Que otros Entonces Para muestra Basta un botón La página De Twitter De Descontento Ciudadano Son dos personas Es Fernando de León Y el maestro Cumul Maestro en Derecho Es parte De los derechos humanos De una asociación De derechos humanos Aquí en Cancún Ellos dos Últimamente Se han visto Pues inmersos En una política Muy grande Ellos acusan En su página De Twitter En su Twitter En su Facebook De represión A la presidenta Municipal Mara Lezama Directamente Y al jefe De la policía Santa María Por todos Estas ha habido Aquí en Cancún También Que en últimas Fechas Dos veces En un periodo Muy corto De tiempo De dos semanas Pues la policía Levantó A mí no me gusta Usar ese término Porque se usa más Como para Crimen organizado Aquí les dicen Les dieron su levantón Lo arrestaron Por quizás Temas administrativos Temas administrativos No más que eso Pero la verdad Es que tú ya bien Lo dices El periodista Hoy está siendo Reprimido Porque está dando A conocer A través de las Benditas redes sociales Lo que está pasando Allá afuera Lo que venimos A comentar Desde el primer Programa aquí De lo que no se habla De lo que no se dijo En el reporte oficial No realizado Es una organización Institucional Quizás no Del crimen Pero Oficialista Es difícil Describirlo Ciertamente La realidad Es que Hay algunas páginas Ahora mismo Que las puedes consultar Que si bien No están maiciadas Tratan de sacar Lo que humanamente Como periodista Pueden hacerlo Sin meterse En ningún problema Hay una página Que se llama M-X.com Que hoy mismo Tiene en su página El título De periodista Apolítica Presidenta de Cancún Catapulta su fortuna Donde ya tocamos El tema Vamos Su Su empresa Se ha catapultado Impresionantemente Rápido En la cuestión De los bienes raíces De dinero De comprar propiedades Y un largo Etcétera Y bueno También tocan El tema De De la Denuncia Que tiene En la En En la unidad De inteligencia Financiera También Y bueno También tocan El tema De Santiago Nieto De su Primo Que presuntamente Pues por ahí No está bien visto Que trabaje En el gobierno De Mara De Mara Por supuesto Que esta No debe ser Ninguna Pues ninguna Traba Para el primo Que quizás Es el que menos El que menos Tenga la culpa Pero al final De cuentas Ni trato de excusar Ni tampoco señalo Pero creo Pero creo que es muy Interesante Ese tema Hay que seguirlo Muy de cerca Y también Hay otras páginas Por supuesto Como la misma Página De la De la De la Presidenta Del municipio Que si tú Te metes a hablar Del municipio Pues básicamente Es una Es un editorial De De las acciones De la presidenta Porque Si bien puedes hacer Muchos trámites En línea Mucha información Pues la verdad Es que también Pues parece una Página oficialista De los Logros Entre comillas De la presidenta Y digo logros Porque pues Hoy los logros De la presidenta Es ir a Inaugurar una banqueta Ir a Inaugurar Tres metros De baches Este Limpiar un parquecito Un desasol de dos O tres pozos Y vamos Esos son sus logros Esa es la realidad Y además La basura El agua potable La inseguridad Bien Gracias Que Bueno Antes que se va a reelegir Que se quiera reelegir Ya Tal vez ya tenga Tal vez Y lo digas Ahora sí O con madera Oye Luis Ángel ¿Cómo ves? Yo compararía El caso De periodistas Con el de los policías Y llega el policía Yo quiero ser policía Sí señor Yo quiero ser su primaria Según Tenga su pistola Tenga su placa Según O sea La patrulla Tal Tengo que dar Tanto De ser ministral De cosas Y vamos a dar crucero Incluso de conflictivo Prácticamente Prácticamente así Funciona el periodismo Yo quiero Llegas al periodico Yo quiero ser periodista Porque Dando chance Este Estudio en secundaria O preparatoria O que Toma tu grabadora Y mañana Vas a comer Congreso del Estado Y ya está Es un periodista Y tú me preguntas ¿De qué trabajas? Yo soy periodista Yo te podría decir Por ejemplo Cuando yo empecé Como periodista En Quintalagón En una ocasión Me encontré Con mi jefe En el congreso Y después de la elección Los fríos me preguntan Oye ¿Qué es la orden Del día? Y era un Que hicieron periodistas Entonces Por eso Los periodistas No avanzan No hay gente preparada Gente que las meten Al vapor Y después Hacer lana Hacer lana ¿Por qué? Porque No pueden hacer otra cosa Inclusive Se venden Las notas Entre ellos Se quedan en su casa Y oye Venden una nota ¿Cuánto? 200 pesos Este la mando Por Facebook La mando por teléfono Hacer 100% Se pasa en la casa No hace nada Compran sus notas O venden sus notas Se sacan lana Más Lo que les da Al gobierno del Estado Es que es un Todo un sistema Un sistema Que Sofisticado Que Idealizó Puso en práctica Este Félix González Canto Cuando Cuando Nos da Descanto Asume la Gobernatura Se va a su oficina De prensa Y eso Nos da Inventar Y preguntan ¿A quiénes Estamos apoyando? Le dan la lista De la gente Que está apoyando Periodistas Dicen ¿Cuánto le da De la gente De la gente Estamos dando 3 mil pesos Darle 5 Darle 10 Darle 15 Darle 20 Darle 30 ¿Cuánto cuesta la publicidad? Pues está en 50 mil pesos La página de política Le vamos a pagar 6 mil pesos ¿Cuánto le pagan a Televisa? Pues 2 millones Vengan 3 millones ¿Cómo le están pagando? Pues viene cada mes Le damos su cheque Y finlan la lista Dice Pérez No Se acabó eso Ahora le vamos a dar Targuesas de débito Van al banco Sacan su lana Nadie dio nada Nadie supo nada Y cada mes A tu banco Dice su lana Claro Llega Jorge Hace exactamente Los mismos Vente un poquito más Y nadie los toca Claro Hasta que termine Es el señor Empiezan a pegar Empiezan a surgir ¿Sabes cuánto ¿Cuánto gastó Este Pérez González Estupreño O concepto Publicidad Le llaman Trató 1.500 millones De pesos ¿Sabes cuánto Costó Borges? Tal vez 1.000 millones De pesos ¿Cómo va a salir Este señor? Imagínate Cuánto Entonces ¿Qué hacemos Para ir a El periodismo No avanza Hay Y la inspección Comprada Pagada ¿Por qué? Porque Si organizan Una fiesta De gobierno De estado Y se pueden Invitar A gremios De periodistas En Chetumal Hay seis gremios De periodistas Todos Con un objetivo Presidente En Cancún Quizá Hay otros tantos De gremios Que tienen Su propio presidente ¿Cuál es la diferencia De Cancún En Chetumal? Que en Cancún Hay gente De veras Hay periodistas Más preparados Es gente Que viene O trabajó En la jornada O estuvo En la calle O estuvo En la universidad Son corresponsales Gente preparada Y la gente De parte La gente De la capital No Aquí son Que vivimos En la radio Donde sea Que trabajamos Como sea Ya no hay Vigilancia De la Secretaría De la Nación Cualquiera Escribe Lo que le pega La gana Cualquiera Grita por la radio Lo que le pega La gana Cualquiera Grita por la televisión Lo que le pega La gana Por ejemplo Sistema Quintana Rense De Comunicación Social Es un organismo De gobierno Es un organismo Público No es una empresa Privada Sin embargo Tiene anuncios Tiene su propio Moticero ¿Y saben Para qué es el Moticero? Para pegarle A López Obrador Yo no sé Que sea López Obradorista Pero Carlos Joaquín Es panista Apoyar Puerta Y de ellos Nunca la más Pero que sí Están En su Oficial De un organismo Público Por el gobierno ¿Cómo vamos a avanzar? A ver No Yo no alegro Futuro No alegro Mucho futuro Cristina El tema Por ti ¿Qué piensas? Pues sí De hecho Esta es una tarea Que nos tenemos Que quedar Los ciudadanos Claramente Porque tenemos Que limitar O sea Yo escucho Las cantidades De las que Realmente Parece verdaderamente Una vergüenza ¿Por qué Tenemos que pagar Porque nos cuenten Mentiras A los ciudadanos Que mantenemos A los políticos Es una vergüenza Entonces bueno Nos queda de tarea Sí Como ciudadanos Exigir Que dentro de los Programas de desarrollo Principal Como estatal No haya Una Un gasto Porque esto es un gasto Esto no es una inversión Una inversión es escuelas Una inversión es salud Una inversión es Lugares De sano esparcimiento Para la comunidad No Contar mentiras No Hacernos creer Que todo va Sobre ruedas Ahorita Hasta el mismo Secretario de Seguridad Pública Ya tiene Su propio programa Donde invita artistas Y no ¿Cómo? ¿Invita artistas? Muy enérgicos ¿Invita artistas? Sí, sí, sí De hecho Lo publicita Como si Ajá Ajá Va a tener Te vamos a compartir Te vamos a compartir Ese es un tema Bastante grave Ese es un tema Bastante grave Lo que indica Cristina Disculpe con todo respeto Es una estupidez Sí Y te voy a decir Que tiene un agravante Porque No puede El El personaje A quien se está Refiriendo Cristina Que todos sabemos Quién es Ajá Es Inmoral Nada más Inmoral Estar Entrevistando Artistas Mientras tenemos Una semana En Cancún Con dos Con uno Con dos Y hasta tres muertos Cada día Y no muertos Vamos a decir la palabra Ejecutados Muertos con violencia Asesinados Destazados Tenemos una semana Consecutiva Con muertos Todos los días No ha parado No ha parado Y el señor Se pone a entrevistar A un artista De apellido Ábalos Que vaya Mencionarlo Ya ni siquiera Tiene Renombre A nivel Nacional Vigencia Vigencia Y no Esto es un tema Muy grave Esto es un tema Que abarca Para todo un programa Se vale la pena Si les parece La próxima semana Sería excelente Sí, sí, sí De hecho Tenemos que parar Y subir la entrevista De los cuates Vergonzoso Vergonzoso Tenemos que parar Con este tipo De acciones Y por supuesto Lo vamos a hacer Mediante la vía legal Porque no es posible Que estemos los ciudadanos Gastando dinero Para escuchar mentiras Y perdón Una invitación Por supuesto A los medios De comunicación A que revisen La parte ética Tienen una función Los medios De comunicación Revisen la parte ética Sí se puede Sí lo merecemos Gracias Gracias Yo me despido Nada más Con un pequeño comentario Hay páginas Informativas Hay medios De comunicación Hay periodistas Pero también Hay medios Digitales Que disfrazados Como medios De comunicación Y por supuesto Disfrazados De periodistas Pues Existen En el ámbito De las redes sociales Y como páginas propias Que no son meramente Más que merolicos Pagados Por Las autoridades Y voy a decir Y voy a decir dos Nada más Aquí a nivel De Cancún Cancúnísimo Es una de ellas Es una revista Que se dice De socialite Pero casualmente Siempre Siempre Salen personajes Del ayuntamiento Llámese la presidenta Municipal Llámesele Secretario Del ayuntamiento Llámesele Regidores Otra página Por ahí Que ronda Mucho Que inclusive Creo que ya Ni están haciendo Programas Simplemente Ya quedaron Rezagados A un medio Muy pequeño Por lo mismo El famosísimo Cancún Channel Y que hoy Es dirigido Por dos tipos Que de verdad No tiene nada De gracia Y que Vuelvo a lo mismo A puro personaje Nefasto Andan Entrevistando Obviamente Servidores públicos En el ámbito Municipal Y la tercera Ya para no dejar Cancúnmío.com Que es otra página Igualmente Que no aporta Absolutamente Nada Y la pregunta Interesante Es cuánto Nos está costando A los ciudadanos Esa es realmente La pregunta Porque Obviamente Este Este recurso Se puede disfrazar De mil y una Maneras Y las autoridades Pertinentes Pueden decir No, yo no estoy Pagando nada Bla, bla, bla Esto, lo otro Pero todos sabemos Perfectamente Que esto Indirectamente Nos está costando A los ciudadanos Y eso es realmente Lo preocupante Los números Que ya dijo Luis Ángel En los previos Dos sexenios Son de verdad De dar error Y este Híjoles Señores Gracias Luis Ángel Cristina Jack Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Y gracias a la gente Que nos ve Que nos comenta Y que nos sigue Cada día más Hasta la próxima No me digas 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 No me digas